Hoy quiero enseñarles a hacer el vértice cuando queremos iniciar, por ejemplo un shawl o una pañoleta para bebé, cómo hacer cuando iniciamos con vértice y luego qué tipo de aumento realizar. Por supuesto que lo vamos a hacer en punto viborita, pero también sucede que hay muchas veces que nosotros iniciamos ese shawl o sino también recuerde cuando hicimos un chaleco multicolor, que la base de los laterales eran triángulos, se ponen todos los puntos y luego cómo se realiza ese vértice. Entonces vamos a comenzar cómo iniciar el vértice y luego vamos a hacer cómo terminar el vértice. Por supuesto que vamos a trabajar en punto viborita que es todo revés, que para mí es el más fácil porque ya no pienso en ninguno de los dos lados, queda un poquito más prieto y es ideal para ya sea un shawl o una pañoleta. Cómo se inicia el vértice? Vamos a montar 3 puntos. Recuerde que la colita va del lado izquierdo y el ovillo del lado derecho y qué vamos a hacer para iniciar los puntos? 1 E. Sostenemos la E, ponemos en la aguja y se teje al derecho. 1, se tira con la colita y otra vez hacemos otra E, se sostiene y se teje. Montamos esos 3 puntos y la primera hilera la tejemos revés y luego vamos a comenzar con ese vértice. En la primera hilera se tejen los 3 puntos. A partir de ahora para que realmente quede bien, el primer punto nunca lo vamos a tejer. Por supuesto que como es revés, la lana siempre que están arriba. Para formar este triángulo, qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar aumentos y el aumento nuevo para el punto viborita y que mejor queda es con lazada. Entonces primer punto no tejo, por supuesto que la lana arriba porque estoy tejiendo revés. Envuelvo la aguja, quiero que observen, la lana está arriba, baja y sube, así se hace la lazada. El punto que tengo central y antes del último punto exactamente igual, envuelvo la aguja y tejo el último punto. En la siguiente hilera, por supuesto el primer punto no lo tejo, me encuentro con la lazada y para que realmente quede bien la debo tomar, o sea retorzarla, la debo tomar por detrás y como tejo al revés, al revés. Miren, uno se puede ayudar separando, separando un poquito, sostiene y se teje, esto es por detrás. La aguja, quiero que observe, va de atrás, hacia adelante y arriba de la aguja izquierda, eso se llama por detrás al revés. Tejo, me encuentro con la otra lazada y hago lo mismo. La separo, sostengo con el pulgar y por detrás al revés. Ahora les voy a dar otro dato porque como usted ve ellos, a mí siempre tengo un ganchito preparado, porque me gusta pensar que resulte fácil y que no tenga que preocuparme dónde debo realizar la lazada, si dejo por ejemplo mi tejido y lo voy a retomar y no me acordé dónde hice la lazada y por qué le digo que marco, porque es viborita, que es como Santa Clara, ahora del lado derecho y del lado revés es exactamente igual. Qué hago? Primero no tejo, envuelvo la aguja y tejo el resto. Esta lazada, la realizó en el revés de la prenda, así que anoten un papelito, dónde voy a realizar la lazada? En el revés de la prenda. En el derecho de la prenda es donde voy a tomar ese punto por detrás para que se cierre, quede apretado y de esta forma logramos que quede perfecto el punto viborita. Siempre apriete, es decir que estire mejor dicho, sostenga y por detrás al revés. Voy a hacer unas hileritas más y marco, para qué? Porque si me distraigo sé cuando vuelvo dónde voy a hacer la lazada, el primero no lo tejo, la lazada dónde la hago? En el revés de la prenda. Siempre la lazada, se hace después del primer punto y antes del último punto. Estoy en el derecho de la prenda, ya marco, para estar tranquila y poder dejar mi trabajo, porque si voy a hacer un shawl o una pañoleta, voy a tener que trabajar y tejer varios centímetros. Primero no tejo, estiro por detrás al revés. El anterior también lo estiro para que me ayude, lo sostengo y por detrás, vamos a correr el ganchito para que se vea bien, por detrás al revés. Así vamos a hacer y vamos a aumentar hasta los puntos necesarios, siempre con esa misma técnica. Cuando yo, ahora vamos a hacer una hilera más y después vamos a aprender a cerrar ese vértice que tiene sus trampitas. Revés de la prenda. Revés de la prenda. ¿Qué debo hacer? Lazada. Perfecto. Estoy en el revés, al terminar y el último. Revés de la prenda. Esta marca también me sirve porque cuando voy a cerrar, si yo quiero comenzar con todos los puntos y cerrar en un vértice, las disminuciones se hacen en el derecho de la prenda. Por eso es tan importante marcar. Vamos a hacer esta hilera para retomar esta lazada y en el revés de la prenda no vamos a hacer lazada porque ahora les voy a enseñar cómo cerrar este triángulo. Es decir, cómo, si yo comienzo mi shawl o mi pañoleta con todos los puntos, cómo hacer para terminar en un vértice. Así que esta hilera no hacemos nada y en la siguiente que estoy en el derecho de la prenda voy a comenzar a formar el vértice. ¿Cómo se hace? Siempre cuando disminuyo casi nunca se hace en el primer punto, siempre se deja el primero y el último sin comprometer en la disminución. Primero como sabemos no tejo, 2 juntos al revés. ¿Por qué lo hago en el derecho de la prenda? Porque es como mejor queda la disminución en el viborita. Cuando tenemos un punto revés, ya sea en el lado derecho como en el lado izquierdo, se toman siempre 2 juntos al revés. Por eso siempre digo yo que el viborita es un punto fácil y que no debemos pensar. Esta marca me sirve para saber que en el revés de la prenda, cuando estoy cerrando para terminar en un vértice, no hago nada. El primero no se teje, porque si yo dejo mi tejido y a lo mejor lo retomo mañana, no me acuerdo dónde debo disminuir. Entonces la marquita ayuda, veo la marca me toca disminuir. 2 juntos al revés y al terminar tomo segundo y tercero juntos al revés y el último lo tejo revés. Quiero terminar porque tiene un secretito el cerrado del vértice. A mí me ayuda muchísimo estas pequeñas marquitas. Primero no se teje, 2 juntos al revés. Siempre cuando termino recuerda que me quedan 3 puntos porque tomo los 2 anteriores al último, juntos al revés y tejo el último. Tejemos la hilera revés y tenemos ahora 5 puntos y acá tenemos el secretito. Como tenemos 5 puntos, como tenemos 5 puntos no podemos tomar 2 juntos y 2 juntos al terminar. Entonces, cuando tengo 5 puntos, el primero no tejo y tejo 3 juntos al revés y tejo el último punto. Así que anotó eh, cuando termino en el vértice, 5 puntos derecho de la prenda, 3 juntos. Tejo la hilera revés y termino en el derecho de la prenda que hacemos así. 1 sin tejer, 2 juntos al revés y monto el sin tejer sobre el último punto y por supuesto que tiramos hacia arriba. Voy a buscarme la tijerita para cortar, para que lo vean perfecto, corto, tiro y me queda perfecto el triángulo. Presto atención, no se olvide de suscribirse porque me encanta que seamos cada día más en esta comunidad tejedoras. Las espero en el próximo vídeo. Las espero en el próximo vídeo.